Mucho. La presencia de ese estato en el jardín me deja dormir sin guía. El solo nombre de un hijo me produce escalofríos. Pero debo de quedar mucho. Es que mañana no habrá estatuas ni libros de tierra en esta casa. Pero yo habría perdido lo que tenía conciencia. Eso es puro amor propio. Tu hija me ha hecho sentir el miedo más sorda. Pero ella no necesita verlo. O me perdería el respeto para siempre. Sí, que se adhicará. Y lo olvidará. Pero yo no lo olvidaría nunca. Deberías, ¿quieres quedarte? Déjame hacerlo.